Pues los excompañeros precisamente de La Gorda Fabiola la siguen recordando. En este caso vamos a emitirles a ustedes la entrevista con Álvaro Lemón, también conocido como El Hombre Caimán, quien durante muchos años compartió set de grabación con La Gordita Fabiola. Hoy nos cuenta cómo se creó su personaje. Vamos, La Gordita era para mí algo especial, algo especial, una mujer muy inteligente, llena de sabiduría, llena de todo lo que tú quieras. Las cosas buenas se las tenía ahí. Álvaro Lemón, más conocido como El Hombre Caimán y uno de los amigos y compañeros más cercanos de La Gorda Fabiola, recuerda cómo fue que la conoció. Era una tía de gorda, era una tía que estaba ahí antes, que era gordita, entonces llegó un momento en que ya no me servía porque ya estaban falleciendo mucho. Entonces yo le dije a La Gorda, bueno, vas a diciéndote lo que te mueva para ti de gorda. A mí, Álvaro, sí, la tía de gorda y salió. Y me corte la otra porque era muy buena. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 No, la verdad. La verdad fue inesperado para, tanto para nosotros como familia, para todo el país. Realmente todo pasó muy rápido. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Alejandra, ¿Faltó algo por ver el video? Alejandra, ¿Faltó algo por decirle a ella? Nunca. Yo no quedo con ningún cargo de conciencia. No me llevo nada más sino lo bueno de ella. No nos falta a nosotros nada como familia porque siempre fuimos tan unidos. Siempre fuimos tan expresivos. Momentos muy emotivos se vivieron durante las honras fúnebres en el Consejo de Bogotá. Nelson Polanía, esposo de la gordita Fabiola, conocido como Polilla, y su hijo, David Polanía, se dejaron ver conmovidos por la situación. Ahí estamos viendo la imagen de lo que sucedió esta mañana. Tú vas a acompañar a Fabiola ahorita, más tarde vas a salir. Sí, gordito. ¿Vamos juntos? Vamos, vamos juntos. Vamos juntos porque el Consejo de Bogotá, el féretro de Fabiola Posada ha sido movido al Cantón Norte. Según la información que hablé esta mañana con Patricia Silva, todo el elenco de Sábado Felices está reunido en el Canal Caracol para desplazarse hacia las honras fúnebres que continúan de esta manera. Ya pasa de cámara ardiente ya a la funeraria. Vemos imágenes de David también al fondo, su hijo y Nelson Polanía, su pareja, su esposo. Aquí vemos imágenes de Alejandra y Juan Valencia, hijos mayores de la gorda Fabiola, que ya vieron ustedes la entrevista, donde están totalmente sorprendidos por tan repentina situación en torno a Fabiola Posada. Y efectivamente, como les contaba yo ayer, la última vez que hablé con Fabiola Posada fue hace tan solo unos meses, que le marqué, estaba buscando desesperadamente a Patricia Silva y no la encontraba. Y como soy tan cercano a Fabiola, llamé a Fabiola y Fabiola me contesta y me dice, está conmigo, estamos en Europa, estamos de gira. Y ahí Alejandra nos confirmaba la información, llegó de gira a Europa y realmente entró en una... Ahí está Polilla y vemos a Nelson Polanía. Entró en un deterioramiento poco a poco. Vemos muy como conmovido a Nelson en estas imágenes, definitivamente impresionante. Bueno, así es la vida. Y la muerte de la gorda Fabiola nos llega en un momento bien importante a nosotros, Alejita. De recapacitar y decir que tenemos vida y que tenemos salud. Y de ser muy agradecidos, gordito. Y que tenemos que ser agradecidos. Gracias por esta enseñanza. Infortunadamente, si de los momentos malos usted no aprende algo, no ha hecho nada con su vida. No hay que dar nada por hecho, gordito. La vida hace un ratito no sabemos hasta cuando Dios nos la preste. Lo importante es disfrutarla, es vivirla con intensidad, es ser agradecidos, es darle gracias a Dios por el solo hecho de tener salud, por tener un techo, por tener comida en la mesa y por tener personas a nuestro alrededor. Yo con ella tuve una estrecha amistad de calidad y no de cantidad. Tuve la oportunidad de conocerla cuando trabajé los años en Sábados Felices junto al elenco. Y posteriormente tuvimos siempre una relación interesante. Hernán Orjuela, uno de los presentadores que han formado parte del exitoso formato de Sábados Felices, hoy nos comparte sus recuerdos junto a Fabiola Posada. Ella era samaria, costeña, arrebatada. Y ella se hace sentir en cualquier parte, en cualquier espacio que estaba. Nunca me podría olvidar que cada vez que yo llegaba al estudio a grabar, siempre me recibía con un abrazo enorme y un abrazo de su gordita. Y me decía siempre, Orjuela, Buenaventura, Hernán, ¿cómo estás? Eso queda marcado en la mente y en el corazón de la gente. Era una persona que estaba con una disposición contraria así la procesión fuera por dentro. ¿Qué me puedo acordar de ella? Que era una trabajadora incansable. O sea, si había que trabajar, la primera vez que levantaba la mano era ella. Nosotros llevábamos cuatro programas consecutivos en un solo día. O sea, hacíamos cuatro falsos directos y salíamos, mejor hecho, como para recoger en cucharita. Y el público y la productora responsabilizaban en cada capítulo para que la gordita Fabiola apareciera. O sea, no era una orden sino era una petición de los televidentes. Entonces tú la veías contando chistes, la veías en el jurado, la veías en el sketch y siempre con Karen Ponqué. Me parte un poco el corazón porque siempre fue muy especial con mi familia. Con mi mamá, que en paz descanse, siempre la gordita fue muy, pero muy especial, muy cariñosa. Con mis hijos, mis hijos cuando se enteraron de la gordita, que son de otra generación, también lo lamentaron muchísimo. Con André Felipe, que es el mayor, la ha llorado porque él fue el director de sus dos películas y vivieron las buenas y las malas. Entonces, nada, legado nos deja a todos, ¿no? Legado de buena onda, de transparencia y de un ser humano incomparable. El presentador colombiano nos cuenta cuándo fue la última vez que se encontró con la gordita Fabiola. No hace poco, unos dos, tres años, que incluso nos encontramos aquí en Miami, en uno de esos tránsitos, la gordita que siempre le gustaba venir aquí a los parques y todo, creo que nos encontramos. De pronto, algunas personas simpatizarán un poco con lo que pueda decir. Ella está bien. Ella está en paz. Ella está en el cielo. Ella está con lo que siempre quiso tener, que era la sonrisa y la alegría, y sobre todo con algunos de sus compañeros. La fuerza que obviamente hay que darle es a los que nos quedamos acá. A Polilla, que no es fácil porque fueron veintitantos años de matrimonio, a sus hijos que siempre lo tuvieron, pero cuando tú hablas con ellos te vas a dar cuenta que creo que ella les dejó ese mensaje de amor y alegría. Abrazo para ellos y condelencias para toda Colombia. Gracias. 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 Gracias.